Bienvenidos a mi casa. Pásenle a la sala, venga. Acércate un poco. ¡Ay, estirviendo! Tiene que quedar pegado. Ya dije. Estirviendo, acércate un poquito. La Perla Tapatía es una de las metrópolis más importantes de México y la segunda más grande. El estado se llama Jalisco y la capital de este es la ciudad de Guadalajara. La cultura de este estado es de reconocerse ya que es casa de los mariachis, el tequila y se sabe que de las mujeres más guapas de México. Para poder llegar existen muchos vuelos ya sea directos o en conexiones. En esta ocasión, yo tomé un vuelo directo de la ciudad de Villahermosa a la ciudad de Guadalajara. Una vez en el aeropuerto, hay varias formas de llegar al centro de la ciudad, que se localiza a 17 kilómetros aproximadamente. Que viene siendo entre 30 a 40 minutos de distancia, dependiendo del tráfico de la ciudad y el horario en el que llegues. Un taxi del aeropuerto te puede cobrar entre 250 a 300 pesos mexicanos por trayecto. Otra forma es tomando Uber que te puede cobrar de 150 a 190 pesos mexicanos por trayecto. Debido a regulaciones del estado, los taxis de aplicación no se les permite recogerte dentro del aeropuerto, por lo que tendrás que caminar un pequeño tramo a la salida. Te dan la opción de recogerte en el puente peatonal que está justo al lado del aeropuerto. Los mejores meses para tener buen tiempo en Guadalajara son enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. Guadalajara también tiene periodos secos en abril y diciembre. Y los meses más fríos son enero y diciembre. Oigan, pues bueno, estamos comenzando el tour de comida y les quiero presentar a una invitada especial. Yo la conocí a Diana Nelly en Mahahual. Hace como cuatro años se acercó a mí y ¿seguías qué? ¿Mi blog? Sí, yo me encantaba ver tus videos y estar viendo los itinerarios y todo. Y pues ahí nos conocimos y cuatro años después aquí seguimos. Ella es de Guadalajara y me trajo un lugarcito muy especial que es... Son los Lonches Amparito. Son unas tortas que tienen como 40 o... No sé, tienen muchísimos años pero son típicos de Guadalajara, del centro. De hecho no tienen más sucursales. Aquí son los verdaderos y reales, súper ricos. Y ya se hambre. A ver, vamos a ver. Uno de pierna con aguacate. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuántos años tienen los Lonches? Ay, 100. 63 años el 13 de mayo, si Dios quiere. ¿Alguien más va a pedir? Sí, yo quiero una de pierna con aguacate, por favor. ¿Sería todo? Sí. ¿Alguien más, por favor? Oigan, bueno, me estaban comentando que este Lonches Amparito hay varios, pero estos son los... ¿Cómo se llaman? Los típicos. Los típicos. Los originales. Los que están en el centro, que los demás se engañan. Pero estos son los buenos. A ver, prácticamente es un pan tipo bolillos. Yo lo pedí de pierna y le echan aguacate, le echan... Ehh... Qitomate, cebolla. Qitomate, cebolla, le echan mostaza. Y se ve bueno, se ve bueno. 50 pesitos. Lucía lo pidió de... Alay, hiciste un desmadre. Yo estoy comiendo. Sí, tú dale. Dos o dos billetas. ¿Tú de qué lo pediste? De queso de puerco. De queso de puerco. ¿Y tú, Dianely? De pierna. De pierna igual. Pues vamos a probarlos. Provechito. Provecho. Buenísimo. Como dicen en México, no tiene madre. La verdad, confirmo. Sí. El mío tiene como mucho jugo. Chequense que el puestecito es un puestecito chico, aquí les pongo la toma, pero está al lado de la Fuente de los Niños Miones. Así lo van a ubicar. En el mero centro de Guadalajara. En el mero centro de Guadalajara. Oiga, pues bueno, vamos a entrar ahorita al Museo Cabañas, que es ese que está atrás de mí. Prácticamente se llama Hospicio Cabañas y adentro hay un museo de lo que quedó del orfanato que era anteriormente. No me sé muy bien la información, tengo un folleto aquí que les voy a leer un poquito. Prácticamente Museo Cabañas, cuya sede es el Hospicio Cabañas, debe su nombre al obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quien llegó a México en 1796 y tuvo como propósito la construcción de un albergue para niños huérfanos, ancianos y desamparados. Hospicio Cabañas es una construcción de estilo neoclásico ubicada en el centro de la ciudad. Se trata de un antiguo asilo para niños huérfanos, ancianos y personas desamparadas que ideó el obispo tapatío Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Este espacio se construyó en 1810 y fue obra del arquitecto español Manuel Tolzá. En el interior del inmueble puedes encontrar 106 habitaciones, 78 pasillos, 2 capillas y 23 patios interiores. La verdad adentro está súper bonito, está grande, no se permiten cámaras, tripies, pueden pasar sus celulares, pueden pasar sus GoPros y tiene un costo de entrada de 80 pesos. Si son nacionales muestren su INE y les hacen un descuento y queda en 55, si no me equivoco, 55 ¿verdad? Queda en 55 pesos. Traigan también sus tarjetas de estudiantes, sus credenciales y les hacen descuento. ¡Ay me estoy quemando la cola! Seguí explorando el Centro Histórico de Guadalajara y justo enfrente del Hospicio Cabañas puedes encontrar la Plaza Tapatía. Esta fue inaugurada el 5 de febrero de 1982 y abarca un espacio que va desde el Teatro de Goyado hasta el Hospicio Cultural Cabañas. Tiene una extensión de 70 mil metros cuadrados y sobre esta plaza encontrarás muchísimos monumentos, puestos de artesanías, de comida, el centro joyero, el mercado de zapatos y mucho más. Miren aquí dice que en este sitio se fundó definitivamente la ciudad de Guadalajara en febrero de 1542, miren que belleza el lugar, que bonito, que bonito chinga. Bueno ahorita nos encontramos en el Teatro de Goyado que es este que tengo aquí atrás, este es uno de los edificios más importantes a nivel cultural aquí en el estado de Jalisco. Dentro pueden encontrar conciertos tanto de cualquier tipo de música, ópera, danzas clásicas, ballet y leí que aquí adentro es la casa de la Filarmónica de Jalisco, creo algo así. Entonces es un dato muy interesante. Hay tours guiados de creo que de 10 de la mañana a 2 de la tarde y pues es completamente gratis por aquí afuerita para que lo aprecen, se tomen la fotito porque está muy bonito y ahorita estamos en el centro, entonces estamos viendo muchos monumentos históricos que podemos encontrar aquí en Jalisco, en Guadalajara y de verdad todos caminando, todo está muy cerca entonces pues vamos a seguir explorando, ahorita vamos a visitar la Catedral de Guadalajara que está aquí atrás de ustedes, venga. Oigan este lugar está súper bonito, de verdad que los detallitos que se aprecian dentro de la iglesia están bellísimos, es entrada gratis y pues incluyanlo y su tinieblor porque la verdad está muy bonito, me agrada. Oigan, está súper padre este lugar de verdad, tienen que visitarlo, me encantó. Oigan pues venimos a otro lugar que me súper recomendaron que son croissants Alfredo, de hecho hay muchas sucursales por todo Guadalajara, hay uno por el Airbnb que les voy a estar poniendo y este está en el centro. Lo buenísimo de aquí son los croissants que son rellenos de chocolate, rellenos de no sé qué tantas cosas, ahorita vamos a preguntar adentro, vamos a ver qué cuestan y vamos a ver qué tan buenos están, por qué tantas recomendaciones, porque muchísimos me dijeron acerca de esto. ¿Qué te dijeron? Que están súper ricos, son unos croissants típicos de Guadalajara y tienen chocolate por dentro. Ya me lo estoy antojando. Vamos. Lo que te gusta, el pan. Bueno, aquí tenemos uno de durazno, cajeta, de lengua, lo que le gusta a Quiles, de pañal. ¿Con caquita o sin caquita? ¿Será que incluya? Yo creo que hay una de esta. ¡Ay, lo que te hace falta! Una novia, esto es para Quiles. Una de lengua para Dianely. Por favor. Para mí. Sí, el de chocolate es. Vamos a agarrar uno de crema y uno de chocolate. ¡Ay, de durazno! Falta de piña. Es un monumento de Guadalajara que es conmemorativo a todos los hombres y los tres. Ah, ¿ve? ¿Pero cómo se llama? La Rotonda. ¿Ah, sí me llaman la Rotonda aquí? De los hombres y los tres. ¡Eso! La YouTuber. Oigan, estamos en la Plaza de Armas y enfrente de mí tengo el Palacio... No, es el Palacio Municipal. No, es el Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, ese es. Y también tenemos acá atrás la Catedral de Guadalajara. Algo que he notado muchísimo y que estábamos hablando los tres es que se ve muy limpio el centro. De verdad, se ve muy, muy limpio. Dianelis de aquí dice que está súper sorprendida el poder ver su centro, el centro de Guadalajara tan limpio. Y la verdad que mis respetos. No lo esperaba. Está muy bonito aquí. ¿Qué les parece, chicas? Está muy padre. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Este, pongan aquí en los comentarios y ya le enseñamos unas diferentes expresiones a Lucía porque siempre dice las tres mismas palabras. ¡Gracias! Oigan, pues estamos ahorita en el templo expiatorio del Santísimo Sacramento que es este que tengo aquí atrasito. Bueno, es conocido. Es un edificio muy popular. No está en el centro. Centro está un poquito alejado, como a unas 8 o 9 cuadras de la Catedral de Guadalajara. Caminando son unos 15 o 20 minutos, pero vale completamente la pena que vengan a ver esta hermosura. Muchos dicen que tiene mucho parecido a Notre Dame de París. Sí tiene un poquito de parecido. La verdad que está impresionante, pero le veo un poquito más de parecido al Notre Dame que está en Montreal. La verdad que está muy bonito. Es un estilo neogótico, como pueden ver. Y les voy a leer un poquito de información porque les hice un documento donde les había preparado más información, pero se me olvidó. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí se los voy a leer. Dice que su construcción comenzó el 15 de agosto de 1897 y terminó 75 años después, en 1972. Su estilo es neogótico y es considerado la máxima obra que se encuentra en México. Vamos a entrar ahorita cómo se ve por dentro, pero por fuera de por sí. Ya es impresionante. Salen unas buenas fotitos aquí. Está bonito, está bonito, está bonito. Está re chulo, señor. Esto es Guadalajara. Esto es Guadalajara, señores. La verdad es que está muy, muy, muy bonito. No me lo esperaba. Yo había venido como tres veces antes a Guadalajara, pero no había recorrido esta zona. Entonces, estoy impresionado. Estoy con un muy buen sabor de boca de Guadalajara. Después de explorar el centro de Guadalajara, fui a probar uno de los platillos más icónicos de la ciudad. La carne en su jugo, en el restaurante Carne Garibaldi. El restaurante más famoso en Jalisco por servir las mejores carnes en su jugo. Bien, pues vamos a pedir la carne en su jugo chica. Se supone que es de los restaurantes más rápidos en que lo traen. Así que vamos a tomar el tiempo a ver cuánto tarda. Oigan, pues me voy a impresionar. Acabo de pedir a ver cuánto tarda. Ven, hace un minuto y ya está aquí. O sea, un minuto. Miren, impresionante. Oigan, pues miren, ya me llevó la carne en su jugo. Te dan tortillitas y pues prácticamente la carne en su jugo es carne cocinada en su propio jugo. Le ponen cilantro, cebolla, frijolitos y te lo traen con diferentes amenidades. Como más cebolla, más cilantro, más frijol. Cebollita de esta cambray. Y tú puedes pedir extra si quieres guacamole o queso fundido. Hay chico, mediano y grande. La verdad, el chico está llenable para mí. Yo no como demasiado, pero está súper bien. Y está deli, 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 deli. La verdad que en fin no hay. Oigan, pues bienvenidos a Tlaquepaque, pueblo mágico. Yo pensaba que Tlaquepaque era una colonia en Guadalajara, pero ahorita Pamela que nos va a explicar qué onda con todo eso porque ya es una local aquí. A ver, dinos, Pamelita. Ve, miren, Guadalajara, cuando dicen voy a Guadalajara, hay que especificar a dónde. Si vas a Zapopan, a Tlaquepaque, a Tonalá, Guadalajara. Tlaquepaque, el centro, es un municipio. No hay que salir de la ciudad ni nada, ni tomar carretera. De Guadalajara está como a unos 15 minutos y de Zapopan de 20 a 30 minutos. Entonces se pueden venir en camión, en taxi, en Uber, lo que ustedes gusten. Y es como un pueblito dentro de la ciudad, entonces te hace sentir como si estás en otro lugar. Vamos a explorarlo, vamos a caminar, vamos a comer, vamos a pasear. Y ahorita lo van a ver en el video, así que vamos porque faltan muchas cosas por hacer. Muchas. Vamos, vamos. San Pedro Tlaquepaque es una ciudad y municipio del estado de Jalisco. Forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Y la palabra Tlaquepaque significa lugar sobre lomas de tierra barrial. Aunque existen otras versiones que se inclinan por hombres fabricantes de trastos de barro. Tlaquepaque es uno de los pueblos de México que cuenta con una vasta tradición artesanal. Aquí podrás conocer los secretos de la cerámica y la alfarería. Pero no solo su artesanía vuelve a este pueblo tan especial, sino también sus atractivos turísticos y sus hermosas calles rústicas. Ya vienes de gorda por tu nieve, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué venimos a hacer aquí? Venimos por una nieve de garrafa. ¿Y qué son las nieve de garrafa? Bueno, es helado, pero no es de leche. De agua, pero se hace en ese barril que está allá. Y están súper nerviosos. Gracias. Hola. Te puedo darles mucho. Vendiendo de limón y guantá. Sería mi presente, pero suje de limón y guantá. ¿Una de la leche que te tiene favor? ¿En la misma puerta? No, no, no. Ah, pero yo se venía con la joven. Con la joven, venía con la joven. Ah, bueno. Y muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda, vendo tejuino. El tejuino es una bebida típica de aquí de la región de Jalisco. Va del centro de la capital del estado hacia unos municipios donde se asentaron los huicholes. Esta es una bebida de que está hecha a base de maíz germinado endulzada con piloncillo. Se hizo muy común a tomarlo entre nosotros, entre nosotros la población, porque los mismos huicholes empezaron a enseñarnos a nosotros a hacerlo. Por eso es una bebida muy típica. Lleva sal, jugo de limón. Este es el tejuino, es de maíz, maíz nacido endulzado con piloncillo. Me habían comentado que se le puede poner nieve. Lleva nieve o hielo picado, dependiendo de cómo la gente lo guste tomar. ¿Usualmente qué precio tiene? Yo tengo de 20 y 35 pesos. 20 pesos al medio litro, 35 litros. ¿Me da dos? Sí. Sí. Bueno, venimos ahorita al restaurante Abajeño que aquí Pami les va a dar toda la guía turística del lugar Bueno, este es el principal, el que está aquí en Tlaquepaque Hay otro en la Minerva y otro en el sur, en el Palomar Pero el original es el de Tlaquepaque Oigan, bueno, ahorita tenemos aquí un cantarito que es... Cazuela Cazuela Yo igual le digo Cazuela Oigan, aquí tenemos una cazuela que prácticamente es jugo de naranja, jugo de toronca, jugo de limón Con Squirt Y lo exprimes todo, lo tomas Y el precio es dependiendo del tequila Pero aquí no nos preguntaron qué tipo de tequila Supongo que es uno básico y cuesta 120 pesos Vamos a probarlo Bueno, lo voy a preparar primero Ahora sí, ya todo preparado, vamos a probarla Ahí está bueno, está bien buena No se le siente el tequila, por lo que eso puede llegar a ser peligroso Ya sentí el tequila El anterior al que fuimos fue el Parian El Parian y el Abajeño son los dos restaurantes más icónicos aquí en Tlaquepaque Ambos tienen shows con vestimentas típicas, bailes típicos Por ejemplo, en el Parian comenzó a las 3 y media Y aquí como a las 4 y media Y aplausos, un aplausos a mis amigos Y aquí como a las 4 y media Ambos tienen diferentes precios Pero por lo que me comentaron en el Parian La comida es un poquito menos deliciosa como acá Está bien servido Y un poquito más cara Acá está más o menos de precio Un plato normal Venden platillos típicos como carne en su jugo Torca ahogada, birria Y las casuelitos que ya vieron que no las tomamos Y ya como que está haciendo efecto Ya no puedo con el tequila Ya de verdad Jalisco, no te rajes Jalisco, no te rajes Jalisco, no te rajes Jalisco, no te rajes I don't wanna be here Can't wait